Cada uno fue juzgado según sus obras, y vía a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y se abrió también el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo que estaba consignado en los libros, cada uno según sus obras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la muerte de nuestros seres queridos nos entristece, pero nuestra fe en la resurrección nos conforta y nos asegura que Cristo vive eternamente, y que su amor es más fuerte que la misma muerte. Por ello nos unimos en oración en estos nueve días preparatorios para la conmemoración de los fieles difuntos, porque es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Soy el Padre Diego, y los acompaño en este momento de oración en el día cuarto. Oración inicial Escucha, Señor, nuestra oración, con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos difuntos, por quienes estamos haciendo este novenario. Tú los hiciste miembros de la iglesia durante su vida mortal. Llévalos contigo a la patria de la luz, para que ahora participen también de la compañía de los santos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos unimos diciendo Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Todos Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Cristo aceptó morir por nosotros para librarnos de la muerte eterna. Todos Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Cristo quiso entregar su vida, para que viviéramos para Dios Padre perpetuamente. Todos Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. En Cristo está la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Todos Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. La palabra de Dios es vida. Ahora Escuchémosla. Del libro del Apocalipsis Reflexión Reflexión En el juicio final En el juicio final, los muertos serán juzgados según sus obras. Y este versículo nos recuerda que en el final de los tiempos, todos, sin excepción, seremos juzgados por lo que hemos hecho durante nuestra vida. Este juicio final es sin duda una oportunidad para que Dios muestre su justicia, su bondad y su rectitud. Los libros que se abrirán en este juicio, como lo dice el texto, contienen los registros de las vidas de todas las personas. Allí está consignado lo que cada uno ha hecho. Este juicio es una llamada a la reflexión, al arrepentimiento, para que podamos vivir una vida como Dios la desea, llena de honestidad, bondad, misericordia, justicia y amor. La fe es importante y el texto nos lo deja ver, porque la fe nos conduce a la confianza en Dios. Es un recordatorio que el Señor hoy nos hace, que independientemente de nuestros errores y debilidades, Él siempre ofrece una segunda oportunidad. No la perdamos. La fe en Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y el arrepentimiento de nuestros pecados, nos permiten vivir en comunión con Él y con los demás. Ahora, hermanos, nos unimos al salmista diciendo, El Señor es quien salva a los justos. Todos. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Todos. El Señor es quien salva a los justos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos barro. Todos. El Señor es quien salva a los justos. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento rosa y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. Todos. El Señor es quien salva a los justos. Oración universal. Hermanos, oremos al Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, por las necesidades de la iglesia, por nuestros hermanos difuntos y por el mundo entero. Nos unimos diciendo, Señor Dios, dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Todos. Señor Dios, dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Padre amoroso, escuchen tu bondad las súplicas de cuantos imploramos tu misericordia por tus siervos nuestros hermanos difuntos, por quienes estamos orando durante estos nueve días, a quienes llamaste de este mundo, para que los conduzcas al lugar de la luz y de la paz, y los hagas partícipes de la compañía de tus santos. Dios, oremos. Todos. Señor Dios, dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Dios omnipotente y eterno, con humildad te suplicamos por tus siervos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, permíteles que dejando ya este mundo, moran con tus santos y permanezcan en la luz santa que prometiste a Abraham y a su descendencia. Oremos. Todos. Señor Dios, dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Padre amoroso, hoy te pido por las almas de... En un momentico de silencio vamos a mencionar los nombres de aquellos hermanos nuestros por quienes vamos a pedir. Señor Dios, dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Señor, que las súplicas que te hemos dirigido nos aprovechen a todos tus hijos y a todos los fieles difuntos, para que nos libres de nuestros pecados y nos hagas participar de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración del Señor Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración a la Virgen María Señora Santa María, Madre de Misericordia y Reina de todo lo creado. En este momento de oración, te encomendamos a nuestros hermanos los fieles difuntos, que partieron de esta vida con la certeza de la resurrección futura. Ruega a tu Hijo Jesucristo por cada uno de ellos, para que después de recibir el perdón de sus pecados y purificados de ellos, alcancen la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Oración final Señor, escucha nuestras súplicas acompañadas por lágrimas que acompañan la partida de nuestros hermanos difuntos. Consuélanos con tu misericordia, y haz que ellos gocen para siempre en la vida eterna, que nadie podrá arrebatarles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.